1 de la tarde en punto, continuamos en vivo por Canal 9 para toda la provincia de Santa Cruz. Vamos a comenzar desarrollando la información en esta oportunidad. Un informe de último minuto que anuncia la empresa Servicios Públicos por un corte de servicio de energía, como vemos en pantalla, en la localidad de Puerta San Julián, para hoy lunes 9 de septiembre, desde la 1 de la tarde hasta la 1 de la 45 aproximadamente. Servicios Públicos Sociales del Estado, Distrito Puerto San Julián, comunica que se realizará el corte total del suministro eléctrico el día lunes 9, a partir de las 13 horas hasta las 13.45. El motivo del corte es por cambio de seccionador de un transformador de salida a malla, así que a tener todas las precauciones pertinentes. Y otro anuncio que ha hecho la empresa de Servicios Públicos es por la baja de presión en el servicio de agua en la localidad de Río Turbio para los días de hoy, lunes y mañana martes, es en el barrio ICRT, así que también tomar todas las precauciones pertinentes para que no afecte la falta de presión en agua en aquella localidad. Nos vamos a zona norte de la provincia de Santa Cruz, porque en Caleto, Libia, los próximos días 26 y 27 de septiembre, se va a estar llevando adelante la Convención Regional Educativa de Perfeccionamiento Académico y Profesional. Vamos a escuchar la palabra de uno de los organizadores, el diputado nacional, José Luis Garrido. Mirá, no hay mejor alternativa para una sociedad, para una comunidad, que poner todo lo que el Estado, las organizaciones intermedias, civiles, a disposición de los jóvenes para que, sobre todo en estas coyunturas económicas, que puedan visualizar alternativas de formación y capacitación para encontrar alguna salida laboral, nos parece que es una herramienta fundamental para las próximas generaciones. Entonces, poder ver y visualizar, como lo decía hace un rato, que tenemos colegios que nuevamente vuelven a estar con las puertas abiertas, que encontramos universidades con las puertas abiertas, que encontramos municipios que pueden interactuar, autoridades de la provincia, distintas fuerzas de IVA, a disposición de los chicos. En la proyección me parece que ante un índice de subocupación y desocupación tan grande, no tan solo en Santa Cruz, sino en la Argentina, la salida y la herramienta es la formación y la capacitación a través de la educación. En ese sentido estamos trabajando. Bueno, diputado, puntualmente, el trabajo que viene realizando, esto en los sociales es importante, ¿no? Porque de eso se trata, ¿no? Darle herramienta a los estudiantes, ¿no? Mirá, en la proyección en el tiempo, si no vamos atacando este porcentaje que te decía que nos golpea durísimo, lo que va a suceder va a seguir aumentando. Entonces, hay que implementar políticas a mediano y a largo plazo para que esto se revierta. No es fácil solucionar ni la calidad de vida de los santacruceños, los argentinos, de un día para otro. No es fácil revertir la situación y el abandono que nos han dejado con todo el sistema educativo en Santa Cruz va a llevar su tiempo, pero lo primero que tenemos que hacer es sincerar la situación, entender que los establecimientos no se arreglan de un día para otro, entender que sí podemos generar políticas de puertas abiertas y poner estas herramientas a disposición. En ese marco, en ese contexto, lo primero es ponernos a trabajar. Esto ya es un avance muy importante y esperemos que no tan solo los chicos que están atravesando sus últimos años en el secundario, sino aquellos que han abandonado puedan venir a participar para poder encontrar dentro de la educación distintas alternativas. Recordando finalmente día, horario, la invitación a toda la comunidad de Santa Cruz, especialmente zona norte, porque entiendo que otros locales también pueden asistir aquí a Caleta Olivia, este gran evento. Sí, es un abierto libre, es gratuito, de puertas abiertas. Creo que habían preguntado, no es necesario inscribirse en algún lugar, sino que va a ser una jornada que se va a desarrollar el 25 de septiembre. Es una jornada de dos días y esperemos que 24 o 25, entonces esperemos que se pueda no tan solo participar los alumnos, sino las familias, porque lo que habían hecho mención del test vocacional, me parece que es una herramienta que se venía utilizando hace años atrás, que hay que volver a recuperar. Ahí muchos pueden encontrar su vocación para desarrollar cuestiones que son básicas. No hay nada más lindo en la vida que poder trabajar de lo que a uno le gusta. En ese sentido, el test vocacional me parece que es fundamental. Continúen informados a través de nuestras redes sociales, Canal 9 de Santa Cruz en Instagram y Facebook. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos con más información en cualquier momento.